Muy bien, es tiempo de alimentarnos sanamente, hay que cuidarnos y sabe cómo lo podemos hacer, bueno, pues siguiendo los consejos de nuestra nutrióloga, aquí está con nosotros Araceli Berumen. Hola profesor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, hola. Buenos días, Araceli Berumen. Bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo se pasaron en fin? Bien, tranquilitos, a gusto. Bueno, ¿qué les parece si vamos a hablar algo importante? Bueno, todo es importante, pero vamos a hablar ahora acerca de esta época navideña, de las fiestas decembrinas, de qué es lo que nos preocupa en estas épocas, bueno, que vamos a subir mucho de peso, cuándo lo vamos a recuperar, etcétera. Entonces el día de hoy les hago algunos tips importantes acerca de cómo llevar una buena alimentación sin dejar de comer, porque lo importante en estos tiempos, pues bueno, es disfrutar en compañía de nuestra familia, de esa comida pues tan rica que realizan nuestras mamás, las abuelitas, etcétera. Entonces vamos a ver aquí lo que podemos hacer y lo que nos puede funcionar para ya sea mantener nuestro peso o no aumentar unos kilitos extras, que bueno, ya viene el típico enero y en enero comienzo y el enero nunca llega, entonces vamos a hablar de esto. Es muy sencillo, solamente hay que cambiar hábitos, ¿cómo qué puede ser? Bueno, pues hay que comer más fibra, más proteína y menos grasa. Esto en conjunto, pues bueno, en los platillos que se preparen en estas fiestas. Son cambios muy sencillos que nos van a ayudar a lograr este objetivo. ¿Qué puede ser aquí? Bueno, a lo mejor de las preparaciones muy grasosas que hagamos en casa, pues bueno, a lo mejor comer más pavo, el pavo sin la piel, por ejemplo, no comer tanta pasta, tanto pan, de preferencia que sea arroz o alguna pasta integral, no hecha en base a crema, sino con algún tipo de verduras, etcétera. Entonces vamos a ver ahí en pantalla aquellos tips que podemos ir cambiando para mejorar nuestros hábitos de alimentación durante estas fiestas. Bueno, como punto número uno tenemos, hay que cambiar el tipo de grasas que consumimos. Aquí lo que vamos a hacer es disminuir el consumo de grasas saturadas y colesterol que nos van a ayudar a contribuir en el desarrollo de aterosclerosis y problemas cardíacos. Esto generalmente viene porque en estas fiestas nos acostumbramos mucho a comer pues los atoles, los tamales, los guisados altos en grasa. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es, por una parte, ya sea disminuirlos por completo en caso de que alguna persona padezca de estas enfermedades o moderar las porciones. Oye, Ara, y luego también me imagino que la combinación con el alcohol. Así es, eso lo traemos en un punto ya muy al final que van a decir, bueno, vamos a festejar mucho en estas fiestas, pero bueno, este es un punto muy importante también, Ale, el alcohol que vamos a ver ahorita más delante, el cual nos puede ayudar a aumentar de peso y saber escoger qué también, qué bebidas alcohólicas podemos consumir. En el siguiente punto vamos a ver lo que sería consumir proteínas bajas en grasa. Sabemos que las proteínas vienen en todo lo que son los alimentos de origen animal, en algunas verduras, en los frijoles, en las lentejas. Aquí lo importante es consumir proteínas magras, o sea, con menos grasa. Las proteínas bajas en grasa, como por ejemplo, todo lo que es la pechuga de pollo o el pavo, que es el alimento principal en estas fiestas, el pescado, los cortes de carne magros, son muy importantes porque nos van a ayudar a mantener nuestra masa muscular, tienen un buen aporte de proteína. Además de esto, podemos consumir aquellas que son bajas en grasa, como todas las leguminosas, que son las lentejas, los frijoles, las habas, las alubias, y esto lo podemos incluir en una pequeña ensalada. Entonces aquí ya incluimos otra buena fuente de proteína, además que nos va a ayudar a aportar fibra. Entonces, porque el exceso de comida, pues también nos puede ayudar a disminuir nuestro tránsito intestinal y podemos padecer de estreñimiento. Y pues bueno, además de esto, el consumo de fibra nos va a ayudar a evitar la reabsorción de colesterol y va a estabilizar nuestros niveles de glucosa en nuestra sangre. Entonces, además de combinar la carne, ya sea el pavito, algún tipo de pescado, al horno, a la plancha, podemos utilizar también algún tipo de ensalada que nos ayude en conjunto con algún tipo de leguminosa. Entonces aquí ya tenemos un buen aporte de proteína y nos va a ser muy funcional. El punto número tres tenemos el consumir más fibra. Aquí lo importante es, por ejemplo, bueno, que vienen con los bolillos con, ¿cómo se le dice al queso crema? El españolitos. Ándale, ese. Entonces aquí lo importante es cambiar ese tipo de pan por aquellos que sean integrales, porque van a contener más fibra. Verduras crudas y cocidas con cáscara, así como frutas con cáscara y las leguminosas que les había comentado. Entonces, si ustedes se van fijando, no importa los platillos que nosotros consumamos, lo importante es agregar esos alimentos que nos van a ser más funcionales para nuestro peso, ya sea mantenerlo o no aumentarlo. Y así este, pues vamos a mantener un hábito de vida saludable durante todas estas etapas de las fiestas decembrinas que generalmente terminan como hasta febrero, que es lo del día de la candelaria. Entonces, son todo diciembre, todo enero y todo febrero donde hay muchas fiestas, posadas, y generalmente la gente tiende a subir hasta 5 o 6 kilos aproximadamente, es más o menos lo que yo veo en el consultorio, que la gente aumenta mucho de peso, porque se confían, bueno, en enero, en febrero comienzo mis hábitos buenos a cuidarme, y pues bueno, ese nunca llega. Oye, Ara, y más que nada también, por ejemplo, son las porciones, ¿no? Así es, lo principal, lo que les comentaba es, no importa lo que nosotros consumamos, hay que cuidar la cantidad, claro, también si consumo 3 pechugas de pavo en una sola noche, pues claro que no vamos a obtener beneficios de esto. Y ya tenemos como último punto, Ale, lo que tú comentabas, el consumo de alcohol. Como sabemos el alcohol en exceso, ¿qué es lo que hace? Nos deshidrata. Esto lo que va a pasar es que va a afectar nuestra piel, va a comprometer nuestra salud, y pues bueno, también el tener algún accidente vial en esas fechas, por lo que es importante volver a hidratarse correctamente con agua. Mucha gente acostumbra el consumir cualquier tipo de alcohol y tomarse un vaso de agua. Yo eso hago, ¿eh? Para que el efecto de puro alcohol en nuestra sangre no nos afecte tanto. No, sí ayuda bastante. Entonces, lo rehidratamos. Sí, yo también la verdad sí lo hago. Y no te da cruda el siguiente día, o sea, no te sientes tan mal, o sea, te tomas un, a lo mejor si te estás tomando un vaso de whisky, te tomas el vaso de whisky y luego le das, pues, un vasito de agua. Y así los vas combinando y de verdad sí tiene buenos resultados. Sí ayuda mucho, uno ya no sufre al día siguiente tanto de la cruda. Así es. Entonces, para seguir ya con todo esto y disfrutar de nuestras fiestas, etcétera, lo más importante para una mujer, pues, es consumir una copa de vino y para los hombres dos, que generalmente nadie lo hace porque, pues, bueno, queremos festejar. Pero tomando en cuenta todos estos tips, pues, bueno, son una mejora. Y lo más importante es tomarnos nuestro tiempo, el consumir adecuadamente nuestros alimentos, respetando nuestros horarios, no atrabancarnos porque ya tengo mucha hambre, eso también influye mucho en que nosotros subamos de peso. Entonces, todo esto en conjunto nos va a ayudar a, pues, a mantener unas buenas fiestas y, pues, bueno, mantener nuestro peso adecuado. Oye, pues, súper bien, interesante, Ara, y pues es que, sí, ya sabemos más bien, ¿verdad? Que es la cantidad también de la comida, pero, pues, hay que tratar de cuidarnos para el próximo año no estar ahí sufriendo tanto para bajar de peso. Así es. ¿Y sabes cuál es lo grave del asunto? Vamos a ser honestos, que sabemos, Sí, lo sabemos, conscientes. Exactamente, sabemos, y ahí estamos zampándole. Bueno, un poquito, y bueno, un poquito en la mañana. Todavía me cabe. Todavía me cabe. Ah, ya entre enero y hago ejercicio. Luego resulta mucho más complicado. Sí. Entonces, si podemos, a lo mejor, poner un poquito de nuestra parte, pues, con eso tenemos. Tampoco privarnos de todo, ¿verdad? Sí, simples cambios, exacto. Lo que yo les recalco mucho, no importa lo que comamos, es que hay que saber comer. Por ejemplo, si yo quiero comerme, a lo mejor, el puré, la pasta, con el cuidar nuestras porciones, y que no sea también tan repetitivo, y que, bueno, ya comí eso, ceno y desayuno lo mismo, pues, bueno, ahí ya viene un alto consumo calórico por parte de estos alimentos. Pero podemos comer de todo, a lo mejor un tamalito, este, a lo mejor... Uno. Uno, uno, dos, y un ratito ya la gente ya se va comiendo hasta seis tamales en un ratito, ¿verdad? Oye, ahora ahorita que mencionas sobre lo de los tamales. A mí me gustan los tamales, yo los disfruto más recalentados, pero los disfruto en el comal, y me gusta mucho que se quemen, que estén quemaditos. Eso, pues, tú me vas a corregir. ¿Ayuda o no? O sea, vamos, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, ¿estás queriendo? Ahí el otro queriendo... Porque generalmente... Yo como mis tamales, la... Bueno, generalmente, al menos que, bueno, no sé si tú lo tuestes con la cáscara en el comal o sin la cáscara, porque al final de cuentas lo único que se quema, pues, es la cubierta de... Ajá, la hoja del elote, pero no se va a... A quemar la grasa que se quema. A quemar, ¿no? Eso va a seguir ahí. Bueno, pues interesante información, muy importante. Y sobre el alcohol también. Yo tengo entendido también que el alcohol, así que subas de peso. Y mucha gente piensa que por ser alcohol, subes. Sí, de preferencia pues algo ligerito. ¿Qué es lo que hay que evitar? ¿La cerveza? No, no necesariamente de cerveza. Podemos quemar a lo mejor de una cerveza regular a una cerveza light. Podemos a lo mejor tomar un poco más de vino. Podemos evitar aquellas bebidas que son muy dulces. Por ejemplo, las preparadas con refrescos. Con las piñas coladas. Exacto, todo eso que nos agrega, aparte, jugos y licores altos en calorías, pues mejor nos tomamos algún tipo de bebida como un whisky a lo mejor, con agua natural o mineral en cualquier caso. Muy bien, pues qué buena información. Ya sabe usted, público televidente, ya está avisado. Para que luego no esté batallando en enero. Ahí nos veremos en enero como está. Muy bien, gracias Araceli por esta información. ¿Dónde te encontramos? Claro que sí, el consultorio se encuentra en Avenida La Raza, exactamente esquina con Valentín Fuentes. El teléfono aparece ahí en pantalla para realizar cualquier cita y pues con gusto los podemos atender, no hasta enero, podemos empezar desde ahorita. Desde ahorita, muy bien. Gracias Araceli por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a usted. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Que estés bien. Igual. Vamos a una pausa, no se vaya a regresar. Gracias. 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 Gracias.